Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Soy Alejandro Molins y actúo en calidad de amigo de Alfredo Corel. Con lo cual, en primer lugar, daros las gracias a todos por asistir a esta, seguro que, muy interesante conferencia. Y nada, contaros algunas pocas cosas de Alfredo Corel. Es un hombre público en el mejor sentido de la palabra, con lo cual podéis acceder a sus currículums y a su historia en cualquier punto de internet. Pero vamos, básicamente es doctor en Biología. Es catedrático de Inmunología de la Universidad de Valladolid. Ha sido vicerrector también de docencia. Y yo creo que una de las cosas que más envidia me da de Alfredo es que le nombraron el mejor docente del año hace un tiempito, que es un, digamos, desde el punto de vista simbólico, el que los alumnos te elijan como mejor docente. Yo creo que eso siempre es un tema muy satisfactorio. Y desde hace un año está embarcado en una cruzada por la racionalidad. Básicamente, por un lado, en todos los temas de divulgación, especialmente sobre el tema de la pandemia. Y por otro lado, y para su desgracia, desmontando en un montón de ocasiones, pues todo tipo de noticias falsas, las llamadas fake news. Con lo cual, esta tarde nos va a hablar del tema de la vacunación. Y seguro que salimos todos con más y mejores ideas de las que teníamos anteriormente. Es también amigo desde hace muchos años. Y luego tiene, digamos, compartimos un pasado en común, que es el tema de los escados del escultismo. Fue presidente de los escados de Madrid hace ya una serie de años, hace ya más de 20 años. Y llevamos en esa tarea también de trabajar en la educación de los jóvenes y de los niños, pues también muchos años los dos. O sea que muchas gracias, Alfredo, y adelante cuando quieras. Muchísimas gracias, Alejandro. Y muchas gracias también a Elena por la invitación, por coordinar y por perseguirme. Porque si no me llega a perseguir igual... Pues nada, muchísimas gracias, como os decía, por la invitación. Y se ha silenciado el micrófono. Decía que, bueno, para resumir, estaba presentando un poco mi situación, que decía Alejandro, de superexposición en este último año. Y que coincidió con que era miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Inmunología. Y, bueno, pues decidimos a finales de marzo dar un paso adelante y empezar a aparecer en medios un poco para intentar clarificar cuestiones que sobre la inmunidad y distintos aspectos de la infección por el coronavirus se estaban poniendo un poco... Se estaban informando a nuestro juicio erróneamente. Por otro lado, era el encargado de la docencia online de la Universidad de Valladolid. Y os podéis imaginar que pasó a partir del 13 de marzo. O sea, que lo que era una cosa muy residual pasó a ser la manera en la que se empezaron a dar clases a partir del 16 de marzo, obligadamente, toda la universidad. Así que esto me acabó llevando a ser vicerector de transformación digital de la universidad. Así que es un sándwich entre la digitalización y la enfermedad. Como yo digo, entre la virtualidad y la viralidad. Me he movido en el último año. Bueno, dicho esto, cuando me llamó Elena y hablando un poco de los temas que os podían resultar más interesantes, pensamos que dentro de esta enfermedad y de la situación que vivimos, sin ninguna duda, en este momento una de las cuestiones que quizá más dudas suscita por cómo ha sido el proceso también es la cuestión de la vacunación. De la vacunación frente a esta enfermedad en particular. Y bueno, pues yo voy a presentaros un poquito de la vacunación en general. En qué consiste, en qué bases biológicas se basa el que vacunemos a las personas. Y luego entraremos en algunas peculiaridades en concreto de las vacunas que se están todavía desarrollando a una marcha espectacular en esta situación de pandemia. Ni qué decir tiene, antes de que luego podamos entrar en debate y criticar o reflexionar sobre alguna de las cuestiones y cómo se han hecho, deciros que me parece que es un logro histórico en la historia de la medicina, en la historia de la humanidad, que en diez meses se haya sido capaz de poner en marcha vacunas eficaces y seguras frente a este virus. Así que esto de entrada lo digo para que si luego comentamos alguna cuestión no quede duda de mi posicionamiento claro y alto. Dicho esto, voy a entrar a explicaros un poquito en qué consiste esto de la vacunación, de dónde viene históricamente y nos ubicamos un poco. Y luego os cuento las peculiaridades de los tipos de vacuna y en concreto de las vacunas frente al coronavirus. Así que... Se está viendo bien, ¿verdad? ¿De dónde viene el concepto de inmunidad? El concepto de inmunidad, que hoy en día es que lo estamos escuchando, no sé si una vez al minuto o más, proviene del latín de la Roma, en la que se habla de inmunidad, inmunitas, para referirnos a las personas que estaban libres de impuestos, libres de tasas. Y esto tenía dos raíces, el in significaba negación, en el caso del latín, inmunus, era impuesto o tasa. Este concepto, luego, los propios romanos también lo utilizaron en concepto de infección y se consideró inmune la persona que, si la infectaban, no padecía una determinada enfermedad. Así que sí que es un poco la raíz de la inmunidad que conocemos hoy en día, pero está mucho más referido a lo que también conocemos hoy en día como inmunidad diplomática, inmunidad parlamentaria, esta que está en cuestión últimamente también en muchos aspectos, por ejemplo, en cuestiones de la Casa Real, mismamente. Esta es la inmunidad, el origen de la palabra. Libre de tasas, libre de impuestos, libre de alguna carga legal. Y bien es verdad que en aquellos momentos también se utilizó para alguien que estaba librándose de una enfermedad. Desde esos orígenes, la inmunología ha pasado desapercibida, desapareció durante muchísimos años y si tuviéramos que buscar un antecedente de lo que hoy en día conocemos como inmunidad, nos tendríamos que ir a países asiáticos. Siglo XVI, seguro, porque hay grabados de esa época, aunque es posible que estas prácticas surgieran incluso antes, en el siglo XV. Estas prácticas de proteger a alguien frente a una infección se llamaban variolización o se han llamado posteriormente variolización. Fijaros que hay un grabado que está en la puerta de un hospital, estos no son grabados antiguos, pero interpretan lo que se hacía en aquella época. Hay dos grabados, pero se ve mejor el de abajo a la derecha. Lo que consistía es que una persona que tenía la viruela, que es una de las enfermedades infecciosas, digamos, más graves que hemos tenido en nuestra historia, quien tenía la viruela cuando ya estaba prácticamente superando la infección, si la superaba, porque era una enfermedad que tenía muchísima muerte asociada, pues quienes ya estaban superando la infección, de las costras, de las heridas, de la infección de estas pústulas, cogían la pus, la ponían a secar, y esta pus seca de las heridas de la viruela, luego hacían lo que estáis viendo en la imagen, la insuflaban soplando a través de unas cañas de bambú o de instrumentos más cortos, también metálicos, soplaban y la introducían por la nariz de los niños. Esto empíricamente, sin hacer ningún estudio científico, sabían que muy buena parte de estos niños a los que les hacían este tratamiento, luego no sufrían la enfermedad o la sufrían mucho más livianamente. Y esto se ha bautizado con el concepto de variolización. Y se estuvo haciendo durante siglos y llegó a Europa, pues ya prácticamente entrado en el siglo XVIII por esta ley de inglesa que se llamó Lady Mary Worthley Montague y que era la mujer del embajador británico en Constantinopla, la actual Estambul. Bueno, esta mujer estuvo allí muchos años con su marido, observó esta práctica que se hacía en Turquía y, claro, le pareció muy interesante. Además, la gente se salvaba y también, fijaros, la practicaban mucho en aquella época para que las prostitutas no tuvieran señales en la piel porque la viruela dejaba unas señales que se quedaban de por vida. O sea, en muchos casos era mortal y en otros dejaba secuelas, graves señales en la piel. Entonces, bueno, también se hacía mucho en los prostíbulos. Bueno, esta mujer aprendió esta práctica y a la vuelta a Inglaterra se la practicó a sus hijos. Y además la comentó en la Royal Society inglesa de Londres. Y, bueno, probablemente no la hicieron mucho caso, pero sí que en el año 1721, tres años después de que ella volviera, se empezó a practicar esta técnica de la variolización. También, por otro lado, llegó a Europa vía Italia porque otro médico italiano también había observado esta práctica y la llevó a su país. Y empezaron a hacerse algunos estudios observacionales de qué pasaba con las personas a las que les variolizaba. Nos recuerdo, pus seca de una persona que ya se estaba recuperando de la viruela se administraba a través de la nariz. Entonces, aquí pegamos un salto y a finales del siglo, del mismo siglo, del XVIII, Edward Jenner, que se considera el padre de la inmunología, da una vuelta de tuerca a la variolización y la convierte en lo que ya llamamos hoy la vacunación. ¿Qué diferencia fundamental hay entre un proceso y el otro? Él observa que las mujeres, sobre todo mujeres que ordeñan las vacas, tienen una viruela mucho más benigna. Tienen unas pústulas, pero no pasan una enfermedad tan grave, no mueren, no tienen graves consecuencias. Y entonces, bueno, pues hace estudios, él sí que ya hace estudios científicos, los publica y empieza el proceso de vacunación en el año 1796. De ahí viene el nombre, de que se utiliza en vez de costras de la viruela humana, se utilizan costras de la viruela de la vaca. Lo que hace es que con las costras de la vaca infectan, en este caso, como veis a un niño, no se le introduce por la nariz, como veíamos antes en la variolización, sino que se le hace una marca en la piel subcutánea y ahí se introduce el polvo de las pústulas de la viruela de la vaca. De ahí viene la palabra vacuna. Esto empieza, como veis, en el año prácticamente al final del siglo XVIII. Probablemente es uno de los desarrollos más importantes de la medicina de ese siglo y junto con la potabilización de las aguas, sin duda, son los dos hitos en la medicina moderna, en la salubridad que conocemos actual. Y aquí entra en juego España, unos poquitos años después, bueno, no os he dicho, se llama vacunación y aunque ahí pongo la palabra inmunología, me la he puesto de recuerdo de que nadie, nadie hasta este momento, volvió a hablar mucho de inmunidad ni de inmunología. Así que se habla de vacunación. Y no he puesto la imagen, pero hay grabados muy bonitos de esa época en los que ya había movimiento antivacunas y se veían reuniones de gente en Londres en las que se le ve a alguno con cara de toro, con cuernos, y eran un poco los memes de aquella época, esos grabados en los que decían que las personas que se vacunaban se les iba a poner cara de vaca. Como os decía, entra enseguida en juego España en este proceso y justamente un médico que habéis oído hablar ahora todos de él, que es Valmis, Francisco Javier de Valmis, que era alicantino, le propone al rey hacer una expedición con la vacuna. Sin duda ha sido la expedición filantrópica, la primera expedición filantrópica sanitaria de la historia y recientemente nos ha permitido recuperar a una de las pasajeras que además da nombre a un hospital tristemente famoso en la Comunidad de Madrid que es el Isabel Zendal. Valmis era médico, Alicante, Isabel Zendal era la regenta, la rectora de una casa de expósitos de un orfanato en La Coluña y también era enfermera. Entonces, luego os enseñaré, cuando deje de proyectar os enseñaré cómo se vacunaba en aquella época, cómo se guardaba la vacuna. Eso sí que fue un reto logístico estratégico sin precedentes, probablemente mucho mayor del de hoy en día, del tema de conservación de las vacunas a menos 20, a menos 80. Porque claro, en aquella época conservarlas era mucho más complicado. Entonces, este médico alicantino lo que quería era llevar el beneficio de la vacuna a todos los rincones del Imperio Español. Y claro, en esa época el Imperio Español era prácticamente medio mundo, con lo cual tenía que cruzar el Atlántico, tenía que cruzar el Índico, todos los mares y de hecho llegó hasta China, llegó a llevar la vacuna hasta China. Se vacunaron en 10 años, del 1803 a 1813, se llegaron a vacunar 250.000 personas. Fijaros que eso es igual lo que ponemos ahora en una semana en España, pero en aquel momento era todo un reto. Se fueron a bordo de una expedición de un barco que se llamaba María Pita y el papel de Isabel Zendal fue el cuidado de niños. Porque claro, aquí el gran reto era la conservación de la vacuna, no había neveras ni nada por el estilo, y cómo conservábamos una vacuna, porque esto se sacaba de las pústulas de la vaca, se dejaba secar y luego se ponía debajo de la piel. Cómo se conservaba ese fluido, porque se podía dejar en fluido y no dejar secar en el caso de la vaca. Entonces se les ocurrió, a este médico alicantino se les ocurrió llevar a niños que fueran pasándose el producto de uno a otro. El niño realmente era un animal de laboratorio, hoy en día lo consideraríamos así, inoculaba la vacuna en un niño, se dejaba que este niño tuviera la enfermedad de la vaca, porque iba a ser muy leve, iba a quedar protegido, y cuando ya estaba acabando de pasarla, pues se hacía lo mismo de sus pústulas, se sacaba un poco de pus y se la pasaba al niño siguiente. Más o menos cada 10 días, 14 días, se producía este proceso y así íbamos cruzando el mar, mientras que los niños se iban contagiando unos a otros como endominó y pasándose la vacuna. Y llegar así a, bueno, pues se llegó a las Islas Canarias, ahora vamos a verlo, se llegó a Venezuela después, luego Cuba, en fin, se recorrió todo el continente americano, norte y sur, y de la expedición inicial, que es la que salió de La Coruña en 1803, como veis luego, pues fueron saliendo expediciones, digamos, por toda la costa y que las llevaban distintos médicos. En la que fue Balmis con Isabel Zendal fue la expedición conjunta y participaron en ella 22 niños. Este tema ha dado lugar para bastante literatura y alguna película, aunque yo diría que tampoco se ha exportado mucho, como una gran hazaña española, porque en aquella época, pues claramente lo fue. Hoy en día probablemente sería muy reprobable el haber utilizado niños huérfanos para la transmisión de esta enfermedad, o de esta vacuna, en este caso, de esta terapia, a los que, además estaba por escrito, tenían que darles buen cobijo, buena comida, darles trabajo cuando llegaran a su sitio de destino, es decir, no se sabe muy bien qué pasó con ellos, pero de todos ellos estaba por escrito por el rey que tenían que cuidarles muy bien. Y bueno, la enfermera que se encargó de cuidarles durante la expedición, hubo alguna baja, fue Isabel Zendal. Como os decía, se llegaron a vacunar a 250.000 personas en un periodo de 10 años y llegó a China y a Filipinas. Y dando un salto de unos 100, casi casi unos 100 años, llegamos a lo que sería el padre de la inmunología moderna, también de la microbiología, es Luis Paster, y ya a finales del siglo XIX, él reacuña la palabra inmunidad, y este ya es el concepto que ha venido hasta la actualidad, y él lo construye con también dos raíces, inmunera en este caso, in no significa cinegación, como pasaba antes, sino in significa desde el interior, aquí hace referencia a algo que sucede desde el interior, inmunera hace referencia a muro, a defensa. Entonces, esto es la defensa desde el interior, y sí que este es el concepto que entendemos hoy en día por inmunidad. Este señor, bueno, pues es famoso por muchos motivos, quizá el más conocido es la pasteurización, que era aquella manera de conservar durante mucho tiempo leches y otros productos que se podían contaminar con microorganismos, y también fue el que desarrolló múltiples vacunas, una de las más conocidas, la de la rabia, pero aquí yo también quiero señalar una anécdota que pasa muchísimas veces en ciencia, y es que el becario de Luis Paster, uno de los becarios de Luis Paster, fue el que inventó, sin saberlo, por un fallo, las primeras vacunas que denominamos hoy en día atenuadas, y que os contaré en unos minutos. Se van de vacaciones de verano y estaban trabajando en el cólera de los pollos, entonces tenía que inyectar a los pollos del estudio, les tenía que inyectar la bacteria, y tenía que hacerlo antes de irse de vacaciones, luego se iban en el mes de vacaciones y volvían a investigar, bueno, pues al becario se le olvidó inyectar a los pollos la bacteria del cólera que estaba creciendo, y claro, cuando se dio cuenta la vuelta, pues la inyectó para que no le pillaran, pero claro, había pasado un mes en que esos cultivos habían estado sin alimentar en el laboratorio, con lo cual la bacteria estaba prácticamente muerta. ¿Qué pasó? Pues que estos pollos generaron defensas y cuando luego les inyectaron de nuevo la bacteria en condiciones, vieron que no padecían la enfermedad, entonces Paster se sorprendió y aquel experimento como que se clasificó como erróneo y nunca se publicitó, luego viendo las notas es cuando se descubrió que sin quererlo había descubierto un tipo de vacunas que hoy en día se utilizan, que son las vacunas atenuadas, donde tenemos la sustancia que el microorganismo con el que vamos a vacunar, pero no está muy potente, no está creciendo, porque lo hemos atenuado artificialmente. Y en acabando esta introducción histórica sobre la vacunación, me gustaría también dejar claro un concepto que también está muy, en este momento muy en efervescencia en los medios de comunicación, en redes sociales, que es cómo se adquiere la inmunidad. ¿Sólo se puede adquirir con la vacuna? No. La inmunidad se adquiere, como veis aquí, de cuatro maneras, claramente, pero son dos inmunidades muy diferentes. Tenemos lo que llamamos inmunidad activa frente inmunidad pasiva. ¿Y qué es la inmunidad activa? La que me deja memoria. Esto que estábamos hablando de la vacunación y que ahora veremos de un modo muy, espero que os resulte muy gráfico, muy visual, en qué consiste realmente. Significa esta inmunidad activa que si yo tengo una segunda, una tercera, una cuarta vez el contacto con el agente infeccioso, estoy protegido. ¿Soy impermeable? No. Impermeable no somos. O sea, hay gente que piensa que cuando nos vacunamos es como si nos pusiéramos un preservativo sobre todo el cuerpo. No. No somos impermeables, no. Pero si entramos en contacto con el microorganismo que produce la enfermedad, vamos a tener unas células y unas moléculas que nos van a defender. Eso se llama la inmunidad activa. Se puede conseguir de dos maneras. De modo natural, teniendo la infección. Si yo tengo la infección y no me mata y no me deja secuelas, quedo inmunizado y protegido por si me viene una segunda vez el mismo agente infeccioso. Tenéis que entender que no se vacuna de todas las posibles infecciones. Solo se vacuna de aquellas que tienen o bien como consecuencia la muerte en un porcentaje muy elevado de casos o bien tienen consecuencias secundarias muy graves. La otra manera de conseguir esta inmunidad activa, esta memoria de mis defensas es lo que llamamos la inmunidad activa artificial que es la que se consigue con las vacunas. En el fondo, una vacuna es un simulacro de que yo he tenido esa infección pero sin las graves consecuencias que tiene la infección natural. Entonces, veremos cómo se vacuna para hacer ese simulacro y que me quede memoria. Eso es justo lo que entraré dentro de unos minutos. Pero, también puede ser que consigamos una inmunidad muy inmediata, muy inmediata, mucho más rápida que esta otra que la activa, la podemos tener en 24 horas, pero es una inmunidad que llamamos pasiva. Dura un tiempo y pasado ese tiempo se va. Y vais a entender muy bien, por ejemplo, con la lactancia. Las madres que dan de mamar a los niños a través de la leche materna les están pasando anticuerpos de los que tienen ellas en su organismo. Les están pasando al bebé anticuerpos y entonces el bebé está protegido durante el tiempo que está mamando de la madre. Luego tiene que producir sus propias defensas, pero durante el tiempo de lactancia va a estar protegido. ¿Qué pasa con esos anticuerpos que le pasa a la madre a través de la leche? Pues que duran 3-4 semanas a lo sumo. Son unas estructuras que se llaman proteínas y se degradan en ese tiempo, unas 3 semanas. Entonces es una inmunidad inmediata, en el momento que yo hago la lactancia tengo la inmunoglobulina, pero tiene fecha de caducidad y no me deja memoria. Y la otra manera de conseguir esta inmunidad pasiva es la forma artificial que es cuando nos ponen un llamado antisuero. Seguro que habéis oído hablar de que si alguien se pincha la planta del pie, se hace una herida con un hierro que está en malas condiciones, una astilla sucia, tenemos el riesgo, el peligro del tétanos, por ejemplo. Y entonces si no nos hemos vacunado recientemente, lo que nos hacen es ponernos la gamma globulina antitetánica o el suero antitetánico. Bueno, pues esto es una manera de darme inmunidad frente al tétanos que yo no desarrolla la enfermedad, pero en tres semanas dejo de estar protegido. Es decir, si me pincho la planta del pie dentro de un mes puedo tener las mismas papeletas de tener la enfermedad. No tiene memoria. También se aplica este tipo de inmunidad artificial pasiva. Por ejemplo, si me pica una viuda negra, una araña, un escorpión que tienen unos venenos muy tóxicos, pues me ponen una inmunidad artificial para que bloquee inmediatamente ese tóxico. Y esto está ya desarrollándose también en la COVID-19, por eso estoy insistiendo, porque es lo que llaman el plasma de convalescientes. Las personas que han superado la infección pueden donar sangre y de esa sangre pueden transfundir a otras personas que están contagiándose y ayudarles a bloquear el avance de la enfermedad. Esto es la inmunidad pasiva artificial. Bien, pues una introducción muy rápida de lo que se consideran las vacunas ideales según la Organización Mundial de la Salud y yo creo que vais a entender un poco por qué lo pongo porque estos son unos conceptos que yo cuento a mis estudiantes cada año en segundo de medicina o en tercero de enfermería que son a los que imparto clasos y fijaros, la vacuna ideal para cualquier microorganismo, como no estamos hablando de la COVID según la OMS, tiene que ser accesible para todo el mundo, termoestable, es decir, estable a todas las temperaturas, eficaz con una sola dosis que se puede aplicar para distintas enfermedades, esto qué quiere decir, pues por ejemplo la triple vírica, en una inyección se están poniendo vacunas frente a tres enfermedades, tres virus, suministrable por vía mucosa que significa bueno, pues que si es una gota oral o una inhalación mejor que si me tienen que pinchar, pues si me tienen que pinchar ya que hay que gastar una jeringuilla, una aguja, bueno, tiene más, una logística un poco más complicada y que se puede administrar al principio de la vida, es decir, que si se puede administrar en un bebé mejor que en un adulto. Si repasamos en esta situación lo próximo que estamos a la vacuna ideal con las que están en este momento en circulación frente a la COVID-19, pues estamos muy lejos. Primero, no son accesibles a todo el mundo porque no hay todavía fabricación suficiente. Segundo, no son estables a temperatura, ya sabéis que están nada menos que conservándose a menos 80 y menos 20. Tercero, no son eficaces con una sola dosis de momento las que estamos utilizando, no se aplican a varias enfermedades y tampoco se están administrando por vía mucosa. El otro punto en este caso no aplica porque se está administrando a toda la población. Y esto es un poco el panel de todas las vacunas que tenemos en este momento en el calendario español propuesto por la Asociación Española de Pediatría que es una propuesta que luego tiene que ver el Consejo Interterritorial de Sanidad y que algunas comunidades pueden variar alguna de las vacunas propuestas y tenerla obligada o no obligada. Ya sabéis que aquí hay vacunas sistemáticas que son para toda la población en general y otras que no lo son. Y en este caso los pediatras aunque no estén algunas de ellas digamos financiadas por la seguridad social por nuestro sistema público de salud sí que aconsejan que se pongan en cualquier caso. Bueno, pues voy a desconectar de aquí y vamos a ir a ver exactamente qué es lo que hace una vacuna en nuestro organismo qué pretende hacer y qué tipos de vacunas tenemos para utilizar en el COVID-19. Bueno, y si alguno habéis visto pues ahora esto es lo que yo utilizo en algunas ocasiones que es lo que llamo el inmunoplatón. Os he representado el virus en este caso con estructura solo en la superficie de distintos colores para que se vea muy claro. Son como los cuatro colores del parchís azul, amarillo, rojo y verde. Me interesa que veáis una cosa y es que son proteínas o proteínas con azúcares y voy a aislar aquí la proteína roja porque la proteína roja seguro que habéis oído hablar mucho de ella y una proteína que es la fundamental en la entrada del virus en las células. Esta proteína tiene una estructura en nuestras esto es una célula este cubo es una célula y tiene estructuras en su superficie entonces tiene una estructura que encaja perfectamente con esta proteína roja del virus y esto hace que la célula se pueda abrir y el virus pueda entrar en el interior y nos infecte. Esto sería lo que pasaría en nuestras vías respiratorias si entramos en contacto con este virus. ¿Qué haría esta célula? Esta célula rompería esta estructura que la ha infectado y sacaría trocitos a la superficie los saca en unas estructuras que tenemos que tienen esta forma como de copa que son unas estructuras de nuestras células y que dentro tienen que tener algo que las rellene y esto que las rellena son trocitos en este caso del virus y os he puesto los cuatro colores trocitos de la estructura roja del azul de la verde y la amarilla y esto se lo enseñan al sistema inmunitario. En este caso ¿qué hace el sistema inmunitario? Pues el sistema inmunitario hay muchas células y las he resumido aquí en tres y de estas habéis oído hablar las células T las células T observan esta situación y deciden qué es lo que hay que hacer para el coronavirus o para cualquier otra infección o sea estamos ahora poniendo un ejemplo pero valdría para cualquier infección estas células observan lo que está pasando y deciden lo que hay que hacer ¿qué decisiones son las más habituales? Pues las más habituales son mandar a a otras células a que maten esta célula infectada estas otras células estoy usando un un símil todo el tiempo estáis viendo que es la película de Star Wars entonces estas son unas células que pueden matar pero que no son digamos las más entrenadas de de la galaxia entonces lo que hacen es que disparan disparan unas enzimas se meten dentro de las células y las matan así que una de las consecuencias de la activación de nuestro sistema inmunitario sería matar las células infectadas y diréis células mías células propias de mi organismo sí pero como están infectadas con un virus las mato esta es una manera de detener la propagación ¿qué más cosas hace nuestro sistema inmunitario? pues activa a otro tipo de células que también están ahora muy en la tele todos los días que son las células B y las células B son las que producen estas proteínas estos misiles tan especiales tan específicos frente a los agentes infecciosos y que también habéis oído que se llaman anticuerpos son estas células B las que producen los anticuerpos así que al final tendremos anticuerpos y yo esos anticuerpos los he representado si alguno habéis visto alguna de las intervenciones que he hecho en distintos medios los he representado pues como estas estructuras con dos brazos porque cada anticuerpo tiene dos zonas de contacto con los agentes infecciosos voy a aislar un brazo para que veáis cómo funcionaría y vamos a hablar del brazo que reconoce la proteína roja voy a sacar otro virus que le tenemos aquí vale tenemos perdón tenemos el virus que os enseña al que infecta la célula con las cuatro estructuras los cuatro colores se habrán producido anticuerpos frente a los cuatro sí pero vamos a ver el rojo qué es lo que va a hacer el rojo en particular pues fijaros el rojo va a unirse a la proteína roja que es la que se abría en la puerta de nuestras células y al unirse lo que hacemos si soy capaz de fijarlo bueno hoy aquí lo hemos conseguido se ha unido a la proteína roja de modo específico el rojo coge al rojo el amarillo el amarillo el verde el verde son anticuerpos muy específicos es como para que me entendáis cuando metéis la llave en la cerradura de casa vuestra llave no abre la cerradura del vecino y los vecinos con su llave no abren la vuestra pues esto es igual el contacto de un anticuerpo con la estructura que reconoce es tan fino como una llave con su cerradura y al hacer esto ya este virus no puede infectar la célula está bloqueada la proteína roja ya no puede abrir la puerta de las células hay que fijaros las consecuencias del sistema inmunitario ha matado células infectadas y produce estos anticuerpos que se unen al virus y bloquea que ya infecta otras células esto seguro que alguno lo ha escuchado en los medios se llaman anticuerpos neutralizantes porque este bloqueo es lo que se llama en términos inmunológicos neutralización también en términos de lucha cuando neutralizas al contrario le bloqueas bueno pues igual neutralizamos el virus y ya no puede infectar así que esto sería lo que produce la infección natural bien ¿qué es lo que se hace ahora con las vacunas? pues se puede vacunar se puede vacunar con el virus entero tal cual así que entramos en el campo de qué tipos de vacunas hay y no específicamente sólo para el coronavirus sino en general para cualquier agente infeccioso podríamos vacunar con el virus tal cual os podéis imaginar que tal cual tal cual es imposible porque si vacunamos con el virus tal cual es lo que producimos es la infección lo que queremos es que el sistema inmunitario haga esto que acabamos de hacer sin las graves consecuencias de la infección es decir sin dejarnos muertos sin dejarnos graves , secuelas neurológicas o del tipo que sean dermatológicas respiratorias entonces nos podemos apoyar en el virus sí pero se hacen dos modificaciones una es lo que se llama atenuarlo ¿qué es atenuar un virus? bueno pues se le pone a crecer en otros animales distintos del hombre y se van haciendo pases y pases y pases y se le va creciendo en otros animales entonces en esos crecimientos el virus va perdiendo estas estructuras de la superficie va teniendo cada vez menos cada vez menos cada vez menos y finalmente este es el virus atenuado con el que vacunamos no va a hacer ni la mitad de la mitad del daño este es el más parecido fijaros esta es la forma de vacunar más parecida a la llamada variolización que hacían los asiáticos que es un virus muy atenuado tiene muy pocas estructuras en la superficie bien ¿qué problema tiene esta vacuna este tipo de vacunas? que de alguna manera en nuestro organismo pueden volver a ser tan graves tan cruentas como el virus original entonces estas vacunas se utilizan con mucha precaución ¿hay vacunas basadas en virus atenuado en este momento en marcha para la COVID-19? sí hay de todos los tipos las hay en marcha otra segunda opción con el virus original en vez de atenuarle y quitar es hacer lo que le pasó a Pasteur por error a su laboratorio por error que es lo que llamamos inactivar inactivar sería hacer algún tratamiento que dejara el virus prácticamente congelado no se pudiera reproducir en nuestro interior se le puede dar un golpe de calor se le puede hacer algún tratamiento químico y como hizo Pasteur sin quererlo se le dejó sin comer durante una semana entonces eso hace que conserve todas sus propiedades pero sea incapaz de reproducirse ¿vale? estas son las vacunas basadas en microorganismos inactivados ya no puede crecer pero como veis tiene todos los elementos para producir una respuesta inmunitaria en nuestro interior seguimos avanzando con el tipo de vacunas os he presentado dos basadas en el virus original os voy a presentar dos basadas en otros microorganismos bien una de las aproximaciones sería utilizar un virus de otra familia totalmente distinta como veis no tiene nada que ver con Star Wars es de otra saga distinta no tiene nada que ver y se está usando por ejemplo en este momento el virus de la viruela de esta enfermedad que ha sido la primera erradicada de la historia en el año 80 la viruela ya deja de considerarse activa y entonces sabemos que esa vacuna funciona muy bien la que hicieron en la vaca la que hizo Edward Jenner en la vaca fijaros el buen la que se llevó España con Valmis toda esa es la base de unas vacunas que se están diseñando y en concreto la que han publicado esta semana datos del CSIC de Madrid está utilizando un virus completamente distinto al que por supuesto se le modifican se le modifican cosas y se le introducen cambios porque esta vacuna tal cual no me protege de la COVID entonces se le introducen las proteínas para que codifique las proteínas de la COVID azul la roja la verde y ahora tenemos un virus que no tiene nada que ver con el coronavirus es el virus de la viruela de la vaca pero tiene proteínas frente a esta enfermedad como este virus ha funcionado también en la vacunación que insisto es la primera que se ha erradicado hay muchísimas esperanzas en que este tipo de vacunas sean de las más eficaces que es lo que pasa es una vacuna mucho más compleja que las que se han desarrollado hasta el momento por lo tanto va a tardar todavía unos poquitos meses en estar disponible así que tercer modelo de vacunas vacas basadas en virus pero de otra familia y por supuesto modificados para que no sean dañinos y para que contengan moléculas de la COVID otro tipo de estas características con virus que no se reproducen que es la que en este momento estáis oyendo hablar mucho la Sputnik V rusa la de AstraZeneca de Oxford de la Universidad de Oxford alguna de China estas están basadas en los que se llaman adenovirus son otros virus también distintos completamente no tienen nada que ver con el coronavirus y son normalmente virus que tenemos mucho los humanos en la época de los catarros son causantes de algunos de esos resfriados leves que tenemos en invierno por lo tanto son virus muy conocidos por nuestro sistema inmunitario en este caso se están utilizando en algún caso adenovirus humanos y en otros casos adenovirus de chimpancé y lo que se hace de nuevo es lo mismo de antes en este caso se están haciendo solo con la proteína de entrada en las células se le está introduciendo genéticamente modificaciones a este virus para que sin ser un coronavirus exprese tenga en su superficie la proteína llave que entra en nuestras células la proteína roja bueno estas son también se llaman vacunas de ADN pero en el fondo es un organismo en este caso es un organismo completo es un virus insisto aunque normalmente estos virus no se van a poder reproducir lo que van a hacer es de transporte del material de estas proteínas del coronavirus dentro de nuestro sistema de nuestro cuerpo y por lo tanto van a activar al sistema inmunitario así que repasamos hasta el momento os he dicho dos vacunas basadas en el propio coronavirus inactivadas y atenuadas dos vacunas basadas en virus pero de otras familias el virus de la viruela y el adenovirus que ésta se ha desarrollado mucho más rápido vamos al tercer bloque serían vacunas basadas en el uso solo de las proteínas del virus bueno pues hay vacunas en los que simplemente lo que se hace es inyectar la proteína suelta la proteína roja que es la que hace de llave de nuestras células se nos inyecta la proteína son vacunas que están en desarrollo no está ninguna en este momento todavía autorizada para su uso pero están en desarrollo de este tipo y unas un poquito más sofisticadas que es sobre inyectar solo la proteína es meter la proteína en una estructura que puede ser incluso un pseudovirus o una una partícula en la que se transporta esa proteína entonces tenemos estas vacunas con las proteínas en su interior que también se introducirían en nuestras células y también de estas vacunas hay en desarrollo frente a la COVID-19 por último estarían las vacunas genéticas las vacunas que en vez de utilizar el virus completo de otro tipo el virus completo propio proteínas utilizan el material genético del virus este es el virus y el virus tiene por dentro por dentro de su estructura tiene material genético ¿vale? en concreto el coronavirus es un son unos genes de tipo ARN pero hay otros virus que tienen material genético de tipo ADN esto no voy a entrar a mucho a explicaros las diferencias pero sí deciros que el ADN es el que constituye el núcleo de nuestras células es donde tenemos por ejemplo en las células semanas toda la información toda la información con un índice detallado de instrucciones el ARN en cambio es un producto genético intermedio en nuestro caso que el ADN manda la secuencia se transforma en ARN y el ARN es la que dentro de nuestra célula construye forma y ensambla las proteínas es decir que la información va ADN ARN proteínas en el caso de las células humanas pues bien el coronavirus tiene el ARN todas estas y el ARN del coronavirus que me faltaba por enseñaroslo como es una estructura que era un poco tóxica para nuestro sistema inmunitario se le ha modificado un poquito y se ha metido en una lo que se llaman nanopartículas que en el fondo es una envuelta de grasa una envuelta de lípidos entonces estas partículas con grasas en el exterior y con el ARN dentro de ellas son los que nos están en este momento inyectando en España Pfizer y Moderna son exactamente este tipo de estructura y esto entra exactamente igual en nuestras células se procesa dentro ahora veremos qué es lo que pasa dentro de las células lo voy a enseñar con un poco de detalle pero lo que quería que vierais es que como nos están inyectando solo la proteína roja no estamos produciendo defensas frente al resto de los colores solo vamos a estar produciendo defensas frente a la proteína roja así que tendremos a la vuelta de esta vacunación tendremos anticuerpos frente a la proteína roja y si han funcionado bien pues estos anticuerpos frente a la proteína roja si yo llego a ponerme en contacto con el virus bloquearán bloquearán el virus y no me va a infectar bien y aquí aprovecho y a lo mejor quito alguna pregunta que os puede estar ocurriendo qué pasa con las nuevas variantes las nuevas cepas si me están produciendo una proteína roja me va a proteger frente a la británica me va a proteger frente a la sudafricana frente a la brasileña bueno pues mirad esta es la proteína roja normal vale la he sacado aquí fuera para que la podamos ver y el anticuerpo que se produce neutraliza perfectamente esa proteína roja normal vamos a la variante británica y sudafricana que se han podido analizar con detalle han sufrido una perdón me llevo la proteína en la mano han sufrido una pequeña modificación aquí yo lo he representado como un aumento de tamaño entonces esa pequeña modificación tanto en la británica como en la sudafricana ya se ha comprobado en el laboratorio que no afecta que el anticuerpo puede seguir uniendo y bloqueando esta proteína nueva en el caso de la británica perfectamente en el caso de la sudafricana parece que puede perder un poco de fuerza pero sigue bloqueándola lo que me interesa es que nos quedemos con el gran mensaje y no en este caso los titulares amarillos la sigue reconociendo puede suceder en algún momento que este cambio en la proteína frente a la que nos están vacunando nos lleve a una nueva proteína tan diferente en este caso lo he representado como un aumento mucho de tamaño tan diferente que ya el anticuerpo no valga este ya no me valdría para esta proteína ¿puede suceder esto? sí puede suceder ¿ha sucedido? no si sucede ¿hay posibilidades de arreglar esto? sí habría que diseñar una vacuna con esta nueva variante en su interior y nada solamente deciros que insistir mucho en que este RNA este RNA me parece muy importante porque está dando lugar a muchísimos bulos este RNA no nos va a transformar genéticamente este RNA es imposible que nos transforme genéticamente este RNA dentro de nuestras células lo que va a pasar justamente es que va a ser en una estructura que tenemos dentro de las células que traduce la información por eso he puesto a C3PO porque era un personaje que sabía un montón de idiomas pues dentro de una estructura que se llaman los ribosomas traducen la información va a ser traducido en nuestras células a las proteínas y una vez traducido a la proteína en nuestras células esta molécula se degrada es prácticamente dura subida medias cortísimas de minutos horas días como mucho por eso hay que poner tanta cantidad y hay que poner esas temperaturas de conservación o sea la temperatura de conservación de menos 80 de Pfizer y de menos 20 de Moderna es porque esta molécula es altísimamente inestable se rompe con mirarla entonces bueno pues por ese motivo que quedéis tranquilos que esto no se queda eternamente en nuestro cuerpo y esta RNA jamás puede nuestras células no tienen capacidad para meterlo en el DNA y que nos cambie genéticamente nuestra conformación genética así que son unas vacunas en las que se espera que si hay efectos secundarios estos se produzcan en el plazo breve medio no al plazo largo vamos a ver efectos secundarios a largo plazo bien voy a acabar con un par de diapositivas sobre estos tipos de vacunas que tenemos en este momento en circulación su comparación y ya pasamos a las preguntas que queráis hacer bueno ¿por qué son necesarias dos dosis en algunas de estas vacunas? pues en algunas de las vacunas son necesarias dos dosis porque nuestro sistema inmunitario produce primero una inmunoglobulina que es la de salir del paso perdón que se llama la inmunoglobulina M que si algunos habéis hecho los test rápidos veis que hay una bandita para inmunoglobulina M y luego esta inmunoglobulina M se sustituye por un anticuerpo que es la inmunoglobulina G que es mucho más eficaz mucho más fuerte y esto a veces si nos ponen una dosis solamente no sucede entonces si nos ponen una dosis corremos el riesgo de quedar parcialmente inmunizados y no producir la inmunoglobulina en anticuerpo bueno que es la G así que bueno este debate que se ha originado ahora de solo poner la primera dosis a más gente bueno pues a mí me parece desde el punto de vista conceptual de la inmunología me parece que no debería haber debate siquiera pero bueno está sucediendo y de hecho en algún país están poniendo solo la primera dosis esta la he puesto para que entendáis un poco lo que se entiende por inmunidad de rebaño hay personas hay personas o inmunidad de grupo hay personas que no se pueden vacunar porque tienen un problema en sus defensas que no les funcionan o porque tienen alergia algunos de sus componentes y estas personas siempre han existido para todas las vacunas estas personas se aprovechan de que está toda la sociedad inmunizada y bueno pues este es el ejemplo del sarampión el sarampión necesitamos una inmunidad de rebaño del 95% para que la enfermedad no se disemine en nuestra sociedad entonces veis aquí que es lo que pasaría con población vacunada al 0% al 25% al 50% y así sucesivamente los individuos en rojo serían los que se irían contagiando los individuos en amarillo serían los inmunizados y los individuos azules serían estas personas sanas que no se pueden vacunar así que bueno veis que la única manera de contenerlo realmente en este caso es llegando al 95% esto es un cálculo que es empírico que se puede hacer para todas las infecciones y que para el coronavirus se ha calculado que tenemos que tener un 70% de población inmunizada ¿por qué es más bajo que el sarampión? pues muy sencillo porque el sarampión es infinitamente más contagioso una persona contagiada de sarampión puede contagiar a su vez a 18-20 y en cambio una persona infectada de coronavirus se calcula que contagia de media a dos o tres nada más y bueno pues esta es una radiografía de cómo estaban las vacunas en noviembre las vacunas tienen una serie de fases hay una fase que aquí os he puesto que dura entre 2-5 años que es la fase de diseño de diseño y la podríamos combinar con la segunda la franja naranja que son los llamados ensayos preclínicos bueno pues estas dos fases probablemente se produjeron en el caso de la COVID entre febrero y marzo básicamente empezando por China que fue pionera y luego pues ya se le unió el resto de la comunidad científica del mundo la fase clínica las pruebas ya en personas tienen que asegurarnos que han pasado pruebas en células y pruebas en animales y las pruebas en personas se hacen en tres escalones las fases 1-2 y 3 en la primera se ve si es segura la vacuna en la segunda si inmuniza es decir si estimula el sistema inmunitario y por último en la tercera es en la que se estudia si protege realmente de la enfermedad si las personas que han tenido inmunizadas se encuentran con el virus y la padecen o no luego se producen todas las revisiones y regulaciones y finalmente tras la comercialización se hace la fase 4 que es una vigilancia permanente para controlar los efectos secundarios posibles del uso de la vacuna bien ¿por qué ha sido posible estos periodos que duran aproximadamente si sumamos pueden durar entre 10 años y más reducirlos a 10 meses? pues ha habido yo creo tres tres claros motivos uno es la inversión la inversión económica ha sido la más alta de la historia para una vacuna sin ninguna duda otra ha sido la cooperación internacional los científicos somos muy tendentes a solo dar la información que tenemos cuando ya la tenemos acabada cuando ya hemos acabado los experimentos y lo tenemos todo claro y esto se lleva haciendo así siempre entre otros motivos para que nadie te copie bueno ese tipo de recelos y en este caso se han roto se lleva compartiendo información desde enero con información que muchas veces excede nuestra capacidad de comprensión por la cantidad de artículos que se publican a diario entonces se está colaborando desde el minuto cero y esto ha permitido que se pueda avanzar muchísimo más rápido otra tercera cuestión importantísima es el tema de regulaciones se ha permitido que se combinen fases la fase 1 y 2 se ha combinado en algunos casos la fase 2 y 3 se ha combinado en otros casos y esto ha permitido que se ahorren tiempos y también las entidades reguladoras la agencia europea el medicamento la FDA americana a veces se toman su tiempo se toman muchos meses para revisar toda la documentación analizarla y en fin decidir por supuesto en este momento se han saltado todos estos meses de estudio y se han hecho los estudios en sesiones maratonianas que se han transmitido en directo por internet durante 8 horas incluso en el caso de la americana así que estamos ya en al menos tres vacunas las dos de RNA de Moderna y Pfizer y la de AstraZeneca que es de adenovirus y que a España todavía no ha llegado en fase de comercialización también la Sputnik V rusa que se está en este momento dando en Argentina y en la propia Rusia y alguna de las chinas no sé exactamente cuál porque hay varias de las chinas que se están también aplicando ya a millones de personas en China en cualquier caso las únicas dos que se han publicado resultados en revistas científicas de impacto y contrastadas son la de Pfizer y la de Moderna del resto pues deben tener la información de los ensayos en fase 3 en este momento las autoridades sanitarias correspondientes Europa tendrá la de AstraZeneca espero que en un par de semanas porque pretenden que se empiece a poner en un par de semanas entonces tendremos que tener los resultados que de momento no se han publicado y bueno pues esto es un resumen de los tipos de las vacunas que están más avanzadas de todas fijaros los de ARN solamente están las dos que conocemos luego tenemos de los adenovirus son las que hay más en desarrollo no solo la de AstraZeneca también la de Johnson la de los rusos y una de las chinas luego estarían los virus inactivos estos que se han detenido su crecimiento por un choque de temperatura por un tratamiento químico pues tenemos al menos cuatro de India de China tres de ellas y de India estas serían las de producción digamos probablemente más sencilla pero también bueno pues probablemente se mirarán con mucha cautela que se hayan inactivado adecuadamente los virus y por último con proteínas la más avanzada de las que os he mencionado con proteínas es una americana que se llama la empresa Novavax sí que es importante que veáis que el número de personas que han servido de conejillo de India para los ensayos en fase 3 es elevadísimo es elevadísimo normalmente un ensayo en fase 3 se puede hacer con un número de voluntarios entre 5 y 10.000 y fijaros que han ido todas ellas a un número mucho más elevado para tener un número de datos acumulados lo máximo posible y bueno pues ahora estaríamos en ensayo de fase 4 yo para acabar quiero poner esta gráfica que para mí supuso cuando se publicó en diciembre que fue la primera gráfica de resultados de la vacuna de Pfizer la verdad es que muchos de los científicos lloramos porque en esta gráfica se ve acumulado con el paso de los días el grupo que está recibiendo el placebo los que no están recibiendo la vacuna que los veis en azul como según van pasando los días van teniendo infecciones por coronavirus y veis que es una es una recta que es en diagonal según van pasando los días que están en en la línea en el eje horizontal va aumentando perdón las infecciones y en cambio a partir vaya a partir del día 12 aproximadamente y si vemos aquí la gráfica pequeñita de arriba es un detalle a partir del día 12 perdón el ratón tiene vida propia los que han recibido la vacuna que es la línea roja veis que se queda como una meseta ya dejan de tener infecciones ¿qué significa esto? que a partir de ahí empiezan a estar inmunizados y a pesar de estar en continuo contacto con el virus dejan de tener la enfermedad entonces esta gráfica claramente es lo que nos indicó que esto está funcionando y además está funcionando muy bien de hecho fijaros los datos de la tabla en el grupo que estaba vacunado con la vacuna de verdad hubo solamente 50 casos y en cambio hubo 275 casos en el caso del placebo y si llevamos a 7 días después de la segunda dosis solamente se producen 9 casos en el grupo vacunado perdón y 172 casos en el grupo controlo de placebo esto es lo que nos lleva a calcular este último dato es el que nos lleva a calcular la eficacia de la vacuna del 95% que lo veis aquí a la derecha y esto es todo por mi parte quedo a vuestra disposición para lo que queramos preguntar o debatir pues Alfredo muchísimas gracias una presentación impresionante porque es un tema muy complicado muy complicado de entender y yo creo que ha quedado muy claro y bueno agradecértelo agradecértelo pasamos ahora al turno de palabra el que quiera pedir palabra pues ya sabemos cómo se hace yo voy dando la la voz y vais escribiendo la primera pregunta es de Josefina Conde que lo ha mandado por chat que no tiene micrófono ni tiene cámara y pregunta que qué ocurre con las personas que están tomando inmunodepresores bien hay grupos en concreto en los que no se ha estudiado la vacuna la vacuna estos 40.000 o 30.000 de Moderna 44.000 de Pfizer se ha estudiado en población digamos general sana digo lo de sana porque esto es entre comillas y no se ha estudiado ni embarazadas ni se ha estudiado en lactantes ni se ha estudiado en inmunos suprimidos entonces hay una prevención por parte de los fabricantes es decir no se ha estudiado no está contraindicada pero no la podemos recomendar ahora si vamos a los conocimientos que tenemos del sistema inmunitario las personas que están con inmunosupresión lo que puede suceder es que respondan menos la inmunosupresión puede ser natural porque la persona tenga un defecto en sus defensas o puede ser farmacológica porque tenga una enfermedad y esté con un tratamiento inmunosupresor entonces van a responder menos mi recomendación o la recomendación además de la sociedad española de inmunología es que se la pueden poner al no ser un virus vivo atenuado o inactivado no le vemos problema el problema el problema que puede tener es que respondan menos entonces ahí ya su médico es el que tiene que ajustar en qué momento entre su tratamiento es el más adecuado para poner la vacuna o incluso si se puede plantear disminuir completamente el tratamiento durante una temporada en lo que se hace la vacunación muchas gracias la siguiente persona que ha pedido la palabra es Pedro espera Pedro que te doy ya puedes dar de alta tu micrófono abre tu micrófono ¿se me escucha ahora? sí se me escucha ¿no? buenas tardes primero de todo y muchas gracias Alfredo porque yo me he quedado maravillado aunque reconozco que hay algunas cosas que me ha costado trabajo poder poder entrar yo quería hacerte una doble pregunta o dos preguntas ¿no? por así decirlo si se me permite una referente a la vacuna que se está desarrollando en el CSID y las vacunas que se están poniendo ahora de Moderna y de Pfizer parece ser que la vacuna de CSID tiene un grado incluso de inmunización del 100% por lo menos en la fase de ratones no sé si ahora en la fase de humanos se llegará a ese punto ¿no? entonces puede llegar un momento en el que bueno haya una serie de vacunas que se pueden elegir ojalá y poder decir pues mira pues me pongo esta o me pongo esta o eso realmente no se va a dar y segundo esta investigación que se está haciendo con el coronavirus ¿se podría aplicar perfectamente al cáncer en el sentido de que las células infectadas también se podría desarrollar de alguna manera una variante hacia ese tema? Muchas gracias Gracias Pedro pues mira te contesto las dos cosas bastante fácil la vacuna del CSIC la primera la que es del grupo dirigido por Mariano Esteban que es la que va un poquito más avanzada en este momento tiene una eficacia efectivamente del 99,5% 100% en ratones pero todavía estamos un poquito lejos de saber qué va a pasar en humanos solamente por daros un detalle esta vacuna la financiación pública directa que he tenido del Instituto de Salud Carlos III son 750.000 euros la financiación de Pfizer o Moderna son mil millones de dólares solamente por poner en contexto las financiaciones y otra cuestión que tenemos en desventaja es que en nuestro país no sé si por motivos históricos o que sí realmente de falta de inversión y también por a lo mejor haber tenido movimientos muy anti experimentación en animales no hay posibilidad de hacer la experimentación en primates entonces este grupo se ve obligado a subcontratar esto en el extranjero que le pongan la vacuna porque una vez pasados los ratones ahora van a probarlo en hamsters y en creo que macacos entonces bueno pues eso lo tienen que hacer con una colaboración con el extranjero porque aquí no se puede hacer sí que tienen ya un acuerdo con una farmacéutica para la producción y de hecho yo supongo que en cuanto hagan la fase 1 en humanos se pondrán a producir a mansalva porque es un poco lo que han hecho todas producir a riesgo es decir empezar a producir dosis y dosis antes de tener los resultados porque así ganan ganan tiempo y la segunda pregunta era perdóname juego activo si se puede aplicar si podría aplicar lógicamente estos desarrollos al cáncer y a las células infectadas etcétera efectivamente las técnicas del ARN mensajero modificado de hecho la palabra moderna viene de mod modified RNA RNA modificado viene del inglés moderna se ha especializado en esta tecnología y se está experimentando en otras de hecho en otras enfermedades infecciosas como el SARS-1 eso es lo que ha permitido que se haga la adaptación tan rápida tan espectacularmente rápida ya la tenían muy desarrollada para el SARS-1 para el ébola y para enfermedades autoinmunes y también para algún tumor es decir esta posibilidad de meter un RNA que se transforme en proteína en nuestras células y genere una respuesta inmediata y además no deje aparentemente secuelas es muy interesante se ha tardado 40 años en poder usar el RNA cuidado porque el RNA era muy tóxico ha habido que modificarlo se ha tardado 40 años o sea que nadie se crea que esto empezó ayer ni el año pasado o sea se lleva experimentando con RNA para poder usar en humanos 40 años y la científica que ahora no me sale el nombre es una polaca fincada en este momento en Estados Unidos si yo no me equivoco que es la de BioNTech la que ha dirigido la investigación en BioNTech Alejandro te toca a ti hacer la pregunta ya que puedes poner el micrófono muy bien pues muchas gracias Alfredo y la pregunta mía es en relación no tanto a las a las vacunas sino a los planes de vacunación en este momento con el cuadro que nos has presentado con la presencia de 8 o 10 vacunas en día de producción y de aprobación que entiendo que seguirá ese mismo proceso de urgencia ves factible eso de llegar al mes de junio con el 70% de la población vacunada no yo no lo hubiera dicho nunca yo esto no lo habría dicho nunca no sé qué motivo eso si es algún tema de lanzar mensajes esperanzadores que entiendo que sí porque me parecía a ver para conseguir la inmunidad de grupo en España se necesita el 70% inmunizado que sumar los que están vacunados con los que han pasado la enfermedad y han generado sus propios anticuerpos vamos a suponer que solo hay 10% como dice el estudio ser prevalencia inmunizados de modo natural eso serían unos 5 millones todavía tenemos que inmunizar a unos 30 millones de personas de aquí al verano pero 30 millones de personas son 60 millones de dosis ¿a qué velocidad hay que poner las dosis? 60 millones de dosis para que aquí al verano estén puestas son a 2 millones por semana es que es un cálculo tan sencillo nuestro sistema en este momento no está escalado para poner 2 millones de dosis por semana independencia de que en este momento no habría dosis para poner porque no las habría pero aunque las tuviéramos no estamos en esa situación si la primaria que es quien tiene que poner esto de modo general están súper saturados todavía con los casos y con las patologías no COVID que están en algún caso incluso desatendidas entonces con esta primaria que tenemos no tenemos el esqueleto para hacerlo tendrían que cambiar un poquito la logística y también ha complicado la vida claro las vacunas de Moderna y Pfizer por su por su conservación que no es sencilla y que además a mí me genera unos graves conflictos éticos porque claro eso no es sencillo pero en España se puede hacer pero tú no puedes llevar esa vacuna a África de ninguna de las maneras entonces África y otras zonas Sudamérica van a estar olvidadas hasta que tengamos vacunas estables a temperatura y ya veremos cuáles se les dejan adquirir muy bien muchas gracias Alfredo Maite a ver ya Maite puedes poner el micrófono vale muchas gracias pues yo ante todo quería agradecerle esta exposición que a mí por lo menos pues me ha aclarado bastantes cosas porque a pesar de que todo el día estás escuchando en los medios unas opiniones y otras pues va todo junto con una serie de explicaciones que te dan y de proyecciones de futuro totales que te enteras mal pero vamos me ha quedado bastante claro si bien por supuesto los procesos científicos pues no los entiendo pero pero vamos lo comprendo en general yo quería hacerle una pregunta sobre la inmunidad natural en ella se sabe si sucede lo mismo que con las vacunas en las variantes que están apareciendo o no se tiene ni idea esto es por un lado y por otro quería saber si las personas que hemos desarrollado una inmunidad natural que ya sé que no se sabe cuánto dura porque obviamente no ha pasado el tiempo suficiente pero dicen que es que la vacuna protege más que la inmunidad natural no sé si he expresado muy bien la pregunta o al final me he liado has expresado perfectamente la inmunidad natural como mínimo como mínimo se ha publicado que dura ocho meses como tú dices no se sabe si durará más porque no ha pasado tiempo suficiente para para estudiarlo y las vacunas como mínimo se ha publicado que durará su protección entre cuatro y cinco meses de modo general la inmunidad natural produce una respuesta inmunitaria más fuerte que las vacunas más completa entre otras cosas porque las vacunas que en este momento estamos usando solamente solamente utilizan una proteína o va dirigida frente a una proteína del virus mientras que la inmunidad natural va dirigida frente al virus completo pero sí que es cierto que hay alguna investigación que dice que la fuerza de los anticuerpos de la vacuna son un poquito más fuertes que los de la inmunidad natural esto estamos lejos todavía de saber con certidumbre cuál es el resultado final pero en este momento en este momento de déficit de fabricación de que no hay dosis para todo el mundo me parece que se ha hecho una planificación y esto es en mi criterio llevo además peleándome bastante tiempo en distintos medios y en redes y con mi propia sociedad las personas con menos de 65 años incluso algunas mayores que hayan pasado la infección y que tengan anticuerpos no tendrían que estar vacunándose porque tienen una protección natural que de momento les dura si tienen anticuerpos detectables es que les está durando de hecho la Sociedad Española de Inmunología al principio no lo recogió y esta semana ha publicado justamente esto que te estoy diciendo que las personas que se hayan infectado y tengan anticuerpos pueden pasar a la cola y no vacunarse de momento es lógico se presegue siempre la vacunación porque está todo más controlado y siempre es mucho mejor tener una protección de vacuna que tener la de la enfermedad por supuesto pero si es pasar a la enfermedad y tienes protección de momento no hay ninguna urgencia en vacunarte pues muchas gracias Alfredo por mi partida hay otra pregunta que hace Adeli que tampoco tiene micrófono y dice que ella dio el año pasado en el mes de en el mes de abril del año pasado tenía un IgG positivo y un IgG negativo IgM y que ahora tiene un IgG positivo y un IgM positivo también que ¿qué resultado tiene que dar la vacuna o qué tiene que hacer con la vacuna? Ah, con la vacuna Sí porque daba IgG positivo IgM negativo y ahora en una nueva serología que le acaban de hacer da IgG positivo y IgM positivo A ver el resultado del año pasado que está diciendo el de IgG positivo IgM negativo es el resultado esperable en una persona inmunizada yo he pasado la infección he pasado unos meses me hacen la prueba de anticuerpos y tengo G y no M eso es lo normal digamos lo habitual no lo normal lo habitual en una persona inmunizada mi sospecha si ahora tiene los dos es que ha habido probablemente un nuevo contacto con el virus y se ha producido una respuesta inmunitaria que si no se ha enterado porque no ha tenido clínica está muy bien que significa que su sistema inmunitario ha respondido con la vacuna pasaría lo mismo en cuanto pasaran un par de semanas después de la segunda dosis deberíamos ser capaces de detectar IgG y no IgM ese sería digamos el resultado estándar lo deseable hay personas a las que la M se le conserva más tiempo incluso de modo continuo pero no es lo habitual muchas gracias Alfredo Vicente espera que te doy ya puedes preguntar buenas tardes Alfredo muchas gracias por tu magnífica y clarísima exposición sobre estas vacunas que tanto nos preocupan a todos yo tengo dos preguntas una creo que muy sencilla y es que ¿cuándo crees que puede estar disponible para suministrarla en España la vacuna de AstraZeneca que parece que no tiene la limitación de temperaturas de las actuales y por otra parte no exigen la doble dosis y la segunda pregunta es un poco más complicada las vacunas que se han desarrollado en China y que parece que de ninguna manera se contempla su suministro y ponerlas en España ni en Europa esto es por motivos de reservas reservas médicas o científicas respecto a su fiabilidad o es un asunto puramente económico y de intereses farmacéuticos bueno la primera pregunta de AstraZeneca en principio el 29 de enero se presentan los datos a la agencia europea del medicamento una vez que se estudien esos resultados y se autorice su distribución pues yo supongo que a primeros de febrero estaría otra cosa es que haya dosis que también hay por lo que estamos escuchando reservas de AstraZeneca de lo que había comprometido puede llegar a reducir un 60% esta reducción no es porque estén fabricando menos sino porque presumiblemente están vendiendo a otras zonas del planeta así que yo espero que esa esté en febrero creo que sí que tiene dos dosis Vicente si yo no me equivoco que tenga solo una dosis estamos solo con Janssen esta tiene dos dosis la de AstraZeneca y lo que bueno que tiene es que la distribución va a ser mucho más sencilla porque se distribuye como las vacunas habituales tiene que estar en nevera pero normal por encima de cero no tiene que estar congelada sería todavía mejor si llegara alguna que fuera liofilizada y eso nos permitiera que se pudiera distribuir a temperatura ambiente yo supongo que esto estará también en en el proceso de desarrollo y luego en cuanto a lo que me preguntabas de si se contempla en algún momento la compra de otras vacunas yo creo que esto es una cuestión de geoeconomía y política más que otra cosa pero también hay mucho oscurantismo por parte de alguna de las farmacéuticas de los países digamos que no son europeos o americanos la Sputnik rusa en este momento no ha publicado sus estudios de fase 3 yo no tengo ninguna noticia del resultado final de la fase 3 y de las chinas de ninguna de ellas hay resultados publicados de la fase 3 entonces claro ante una cosa que no sabes cuál es el resultado final y no puedes contrastar pues también hay una cierta reticencia en Argentina por ejemplo que se está utilizando la Sputnik a mí me están escribiendo continuamente inmunólogos virólogos científicos en general médicos de Argentina si yo sé algo yo no tengo ninguna información más allá de la que tienen ellos y ellos no tienen ninguna es decir lo que le haya dicho el fabricante Gamaleya que es el laboratorio ruso a las autoridades médicas argentinas pero publicación oficial científica de los resultados no tenemos entonces yo creo que si hay una cierta prevención ante este tipo de fabricantes que igual no son del todo transparentes pero también entiendo que tiene mucho papel aquí la la política comercial y bueno pues habrá favorecido la compra de productos europeos americanos básicamente muchas gracias Alfredo Carmen Carmen Manuel ya puedes poner el micrófono por favor muchas gracias Alfredo por tu clara exposición yo quería hacer un comentario sobre lo que has dicho de la vacunación en el caso de que se haya desarrollado inmunidad natural parece que hay consenso en que en una institución sociosanitaria por ejemplo en una residencia de ancianos en donde en algún momento ha habido algún brote es decir varios casos de COVID relacionados pues se posponga momentáneamente la vacunación de estas personas sin embargo se empezó a poner a administrar la vacuna Pfizer a principios de enero y se empezó precisamente por las residencias de ancianos bien es cierto que se priorizaron aquellas en las cuales el estudio de cero prevalencia daba peores resultados por ahí es por donde se ha empezado pero se han vacunado sistemáticamente o totalmente al menos esa es la intención en algunas zonas o áreas de Madrid ya está la vacunación hecha a todos los residentes independientemente de que en su residencia haya habido o no haya habido brote también ha ocurrido profesionales sanitarios que digamos que es el segundo escalón en el cual se está administrando la vacuna el servicio de prevención de riesgos laborales del ser más ha estado vacunando o está vacunando actualmente todavía ese proceso no está completado sistemáticamente a todos los profesionales independientemente de su estado serológico ni siquiera se les hace pruebas para ver cómo está se les hizo en su momento y dio el resultado que dio pero esto ha pasado varios meses entonces mi pregunta concretamente sería ¿eres partidario de vacunar sistemáticamente como se está haciendo a los sanitarios y a las residencias a los centros socios sanitarios y en su día a la población general cuando esto empiece independientemente de su estado de celoprevalencia? Vale es una pregunta con muchos aristas a ver si soy capaz de decirte si vamos a las residencias efectivamente habría que haber evitado la vacunación masiva en situaciones de brote eso hay que evitarlo porque eso puede hacer una sobre estimulación del sistema inmunitario que además en una persona mayor puede ser malo no tiene por qué tener buenos resultados una sobre estimulación de hecho esto estuvo asociado a unos datos que se publicaron en los primeros días de que en Noruega habían fallecido no sé si 27 ancianos vacunados y era por esto porque probablemente eran personas además con enfermedades terminales y muchos de ellos mayores a los 80 años entonces yo en situación de brote creo que esas residencias habría que esperar por un lado por otro lado sí que parece que a personas mayores de 65 o 70 años con independencia de que hayan pasado la enfermedad el sistema inmunitario con la edad va debilitándose es lo que llamamos la inmunosenestencia se va haciendo viejo entonces sí que a personas con más de 65 o 70 años aunque hayan pasado la enfermedad se ha hecho más de 3 meses se les podría vacunar sin ningún problema y eso les va a venir como un recuerdo y aquí no habría que hacer serología previa ni nada de modo sistemático podríamos vacunar a todos por encima de 65 o 70 años aunque hayan tenido la enfermedad pero que no la tengan actualmente en brote y luego en cuanto a los profesionales sanitarios ahí mi postura es un poco más radical yo creo que quienes lo hayan pasado con síntomas quienes lo hayan pasado con síntomas si tienen anticuerpos en este momento no deberían vacunarse no porque no deban es que no necesitan la vacuna no es que vaya a ser algo no quiero decir que vaya a ser algo negativo no quiero decir que no es necesario hacen falta dosis para personas que están desprotegidas yo creo yo creo que si les quiere vacunar de modo sistemático para estar seguro de que están protegidos pero si yo lo he pasado y tengo anticuerpos estoy protegido de hecho esto si se ponen en marcha en algún momento los pasaportes inmunitarios que espero que no pero si llegaran a ponerse en marcha esto sería un problema porque una persona inmunizada naturalmente va a estar discriminada y marginada comparado con alguien vacunado me gustaría hacer una puntualización con respecto a la logística de la vacunación es decir es una vacuna que en cierto modo es bastante más complicada que el resto de las vacunas que se administran en primaria pero tampoco lo es demasiado en el sentido de que si es cierto que la de la de Pfizer se conserva inicialmente a menos 80 grados esas vacunas hay que descongelarlas al menos tres días antes de su administración y una vez descongeladas se mantienen entre 2 y 8 grados en las cajas isotérmicas que facilitan los viales en las que se facilitan los viales en el laboratorio o se conservan en cualquier expositor de cualquier centro de salud que tiene un rango de temperaturas reguladas de 2 a 8 grados en esa situación duran hasta 5 días es decir eso digamos que facilita bastante lo farragoso que en principio parece que es la vacuna a COVID es cierto por ejemplo que la vacuna de la gripe entre 2 y 8 grados dura meses esta no hay que administrarla por eso hay que tener muy bien planificado a los pacientes a los cuales se les va a administrar la vacuna para que ni sobren dosis ni falte lógicamente pero en fin la logística al final se reduce bastante la complicación porque hasta 5 días repito entre 2 y 8 grados la vacuna es eficaz y está activa lógicamente no sé qué me quieres decir con esto pero lo que sí te digo es que una vez resuspendidos los viales no salen de los centros a los que se llevan no vuelven en las neveras a las neveras de los centros de salud porque en este momento no está aplicando la vacuna a los centros de salud están aplicando los profesionales que se han metido en una bolsa de voluntarios y que se les ha entrenado para el proceso y que se desplazan a las residencias de mayores y en el caso de los hospitales lo están administrando los servicios de prevención de riesgos laborales ahí sí que tiene sentido la explicación que me estás diciendo de una mayor estabilidad del producto una vez resuspendido durante 6 o 8 días en la hora pero cuando vas al centro de salud con esas perimilillas y esto es lo que ha pasado y estáis visto viendo la picaresca que tenemos cada día en este país esos viales que entran con sus encima desgraciadamente 5 o 2 se ha perdido la sexta en muchos de los casos de la de Pfizer entran en la residencia y ya no sale ni una jerimilla de vuelta en las neveras entonces ahí donde se ha colado el amigo el familiar el jubilado para decir para que no se pierdan estas dosis me la pongo esto de que se conservan 7 días en la nevera no se ha tenido por desgracia no se ha tenido un tren Manuel perdón es que Alfredo tú tenías que irte a recoger un tren en breve ¿no? tengo un tren tenemos una palabra solamente que queda se la damos a Jesús porque Alfredo tiene que salir para el tren Jesús puedes preguntar muchas gracias Alfredo ya como estabas hablando antes del el IGG los que tenían ni la habían pasado yo quiero darte una serie de cifras en mi caso y es que yo la pasé el 9 de marzo cogí el coronavirus entonces me hice unas pruebas en mayo y salió que tenía 5,6 luego me la volví a hacer también por mi cuenta a finales de septiembre y tenía 1,79 es decir que llevo yo ya pues 8 6,8 meses con anticuerpos gracias por la información que además demostraba un poco la historia natural de las infecciones es que enseguida después de la infección tenías más nivel de anticuerpos que posteriormente si bien es cierto que si te lo han hecho en distinto sitio a lo mejor el dato no es extrapolable y comparable porque esto son unidades arbitrarias entonces si el primer dato te lo han hecho en un lado con una técnica al segundo en otro lado con otra técnica pues no lo podemos comparar directamente el mismo laboratorio el mismo laboratorio pues entonces sí que es el mismo y lo que significa es que con el paso de los meses los anticuerpos se van gastando gracias Jesús vale pues ya no tenemos ninguna palabra más Alfredo muchísimas gracias gracias en nombre de la universidad popular en nombre de Vicente que también está aquí que es el presidente que te ha hecho una pregunta y bueno pues encantada encantados de que hayas venido a la universidad y esperamos poder contar contigo en alguno en algún otro momento y buen viaje a Madrid sí bueno habrá que esperar que haya reuniones presenciales también que todos tenemos muchas ganas de recuperar el contacto al menos el contacto visual aunque no nos podamos todavía chuchar mucho y muchas gracias y nada un placer que seáis una universidad popular tan activa y tan tan presente que esto hace falta hoy en día mucho y gente con interés por aprender porque es que el conocimiento y perdonar la frase final pero es que como el conocimiento no no esté presente me está silenciando me está silenciando ahora que estoy hablando en contra de la salud perdón es que quería que estaba dando el micrófono a todos solamente daros las gracias y que la búsqueda del conocimiento y del saber tiene que seguir acompañarnos toda la vida porque si no nos pueden con las supercherías y con las mentiras muchas gracias muchas gracias a ti gracias Alfredo hasta luego gracias y mucha inmunidad para todos muchas gracias muchas gracias gracias